Las dos revueltas de Tacna de 1811 y 1813 son dos importantes antecedentes en el proceso de independencia del Perú. En 1811, la revuelta fue liderada por Francisco Antonio de Sela, quien proclamó la independencia y tomó el control de la plaza. Sin embargo, el movimiento fue desmontado y Sela fue apresado y condenado a cadena perpetua. En 1813, bajo el liderazgo de Enrique y Juan Francisco Payardel, se alistó un plan de insurrección de Arequipa, Moquegua, Tacna y Tarapacá. Sin embargo, en el combate de Camiara, que duró solo 30 minutos, los patriotas cayeron derrotados y regresaron al Alto Perú.